Las enfermedades vectoriales son las que un animal portador del patógeno transmite de otro animal o persona a otra persona y producen enfermedades graves en el ser humano. Algunos ejemplos son el dengue, el chagas, el paludismo o la fiebre amarilla. De todo ello se ha hablado en una jornada sobre vectores y salud. En estos momentos en los que la globalización está realmente provocando un cambio global muy importante, especialmente acentuado en nuestro continente europeo, pues su control es imprescindible. La presencia de vectores, por ejemplo, el conocido como mosquito tigre en la zona mediterránea, ya ha provocado algún cambio. Ha provocado que tengamos dengue ya en Barcelona o en Cataluña. Yo estoy convencido, y esa es una cuestión personal, que lo tenemos en la Comunidad Valenciana y que eso obliga a que los servicios médicos, en este caso, los servicios de atención primaria, atención a la salud, tenga que implicarse mucho más ante el riesgo, porque claro, no nos olvidemos que estamos ante enfermedades víricas. Y por tanto, el cuadro es muy similar al de una gripe. En el caso del chikungunya, el vector también se ha localizado en las zonas costeras del Mediterráneo, pero los casos son importados. Para evitar la reemergencia de estas enfermedades, es muy importante la vigilancia. Se ha montado un grupo de trabajo con la Dirección General de Medio Natural, que son los ponentes, con la Dirección General de Producción Agraria y con la Federación de Municipios y Provincias. Podemos impulsar actuaciones, sobre todo, de información a ciudadanos y básicamente ayuntamientos de qué pueden hacer, ya que ellos son los responsables de los controles contra plagas. Porque no olvidemos que cuando hablamos del llamado mosquito tigre, la colaboración ciudadana es fundamental. El estado de salud y de higiene del territorio es responsabilidad del propietario. Dado que la consellería tiene algunas propiedades en zonas húmedas, que son espacios naturales protegidos, pues entonces hacemos una vigilancia y un control, si es necesario, de mosquitos, pues para garantizarnos de que no son un foco. Se les suele achacar muchas veces a los humedales la abundancia de mosquitos y no es así. Hay una biocenosis en la cual unas especies controlan a las otras. Pero los charcos aislados, donde hay materia orgánica, donde hay suciedad, donde no hay presencia de otros organismos predadores que controlan a los mosquitos, es donde se produce esa hiperabundancia. Lo que a nosotros nos interesa mucho es que la gente sea consciente de que lo importante es prevenir las situaciones. Donde se generan los mosquitos es en el agua sucia de una maceta abandonada, de una piscina fuera de uso donde hay un palmo de agua sucia. Los expertos advierten que con la erradicación de las epidemias nos hemos relajado. Habría que intentar que parte, yo no digo que todos, pero sí que como antiguamente en los años 40, en los años 50, en los años 60, igual que tienen los países que tienen colonias, Francia, Inglaterra, etc., tuvieran un elenco de profesionales de la sanidad que se imbuyeran en el mundo de los vectores, porque la conjunción del conocimiento sanitario junto con el conocimiento del vector facilita muchísimo las soluciones. Porque las enfermedades vectoriales son un problema de todos y entre todos hay que hacer frente a las mismas. Gracias. Gracias. Gracias.